Esa cara tan divina Tiene mi alma enamorada Esa cara tan divina Tiene mi alma enamorada Y tu nariz tan perfilada Esos hojasos me dominan Tu nariz tan perfilada Esos hojasos me dominan Los ojos de esa mujer Se parecen dos estrellas Los ojos de esa mujer Se parecen dos estrellas Si me dieran su querer Yo me casaría con ella Si me dieran su querer Yo me casaría con ella Ay, morena linda Decime que sí Ay, morena linda Decime que sí Que el pobre colacha y hombre Se muere por ti Que el pobre colacha y hombre Se muere por ti Para mi compadre Luis Ángel González Él es Jaime José Mucho precio I like you É cosa más relaxa Que en la morada Tú Vos apés Como te quiero, morena, yo no te puedo olvidar Como te quiero, morena, yo no te puedo olvidar Cuando uno quiere de veras, entonces le pagas mal Cuando uno quiere de veras, entonces le pagas mal Cuando un hombre se enamora de una muchacha bonita Cuando un hombre se enamora de una muchacha bonita La vida se le complica, quince en ella a toda hora La vida se le complica, quince en ella a toda hora Ay, morena, linda, decime que sí Ay, morena, linda, decime que sí Que el pobre colacho, ay, hombre, se muere por ti Que el pobre colacho, ay, hombre, se muere por ti Qué el pobre colacho, ay, hombre, se muere por ti Que el pobre colacho, ay, hombre, se muere por ti Aunque, ay, hombre, se muere por ti